La Universidad Isabel I es una universidad online fundada en 2010 que inició su actividad académica en el curso 2013-2014. Con sede central en Burgos y centros asociados repartidos por toda España, tiene un carácter internacional y actualmente cuenta con alrededor de 6.400 alumnos, entre los matriculados en grados oficiales y los de títulos propios. Su oferta académica incluye 11 grados y 4 dobles grados oficiales, 4 másteres oficiales, además de idiomas y 20 títulos de posgrado. Todos estos títulos tienen plena validez en el Espacio Europeo de Educación Superior. La Universidad Isabel I cuenta con una plataforma tecnológica de última generación y con una metodología innovadora que le permite estar a la vanguardia en educación. La Universidad Isabel I.